La Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna en Houston, Texas presentan el programa radial Lluvias de Bendición Sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye con su director, el pastor Wilber Joel Mejía Quédese con nosotros y reciba muchas bendiciones Bendiciones para todos en esta hora y bienvenidos una vez más a su programa Lluvias de Bendición Que privilegio estar con ustedes una vez más aquí para llevarles hasta sus hogares esta lluvia de bendición Que le parece si hacemos una oración al Todopoderoso Padre que estás en los cielos, buen Dios, te doy gracias Muchas gracias en esta hora Dios por concederme este enorme privilegio una vez más de llegar hasta los hogares Señor de cada uno de los oyentes Dios mío bendícenos a través de este programa que tu nombre sea glorificado y que tu palabra corra Señor y llegue con bendición hasta donde debe de llegar Muchas gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Que bueno mis amados oyentes en esta preciosa hora hemos iniciado así de esta manera un programa más Lluvias de Bendición Recuerde que este programa es traído a ustedes presentado por Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna acá en la bella ciudad de Houston, Texas El Pastor Wilber Joel Mejía es el que le saluda en esta preciosa hora Gracias por dejarnos llegar hasta su hogar Yo le invito a que se quede por ahí unos minutos Y reciba así lluvias de bendición para su vida Y bueno queremos dejarle la información acerca de nuestras actividades en la iglesia Aquí nuestros horarios de servicios La Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna Y Jessica Mejía y toda la congregación le estaremos dando la bienvenida Para mayor información comunícate al 713-382-4104 Claro que sí y este es un día muy especial porque estamos en la antesala de una maravillosa actividad que tenemos el día de mañana Mañana viernes 22 de septiembre tenemos un evento especial acá en nuestra iglesia Quiero hablar un poco acerca de esta actividad Es algo maravilloso que llegó a nuestras manos Podemos decirlo así Bueno el Pastor Israel Marenco estará acá en la ciudad de Houston Y apartará esta noche, esta tarde para estar con nosotros Así que yo le hago una invitación especial Todos los viernes tenemos servicio a las 7 Pero mañana es una actividad especial Una actividad gloriosa Porque tendremos en el mensaje de la palabra del Señor Desde El Salvador a nuestro hermano Pastor Israel Marenco Muchos de seguro han de conocer de la trayectoria del ministerio especial Que Dios ha regalado al Pastor Israel Marenco Allá en nuestro país El Salvador Y bueno estará de visita por acá Para predicar en nuestra iglesia Esta noche del viernes 22 de septiembre ¿Qué le parece si usted toma nota? Ya no hay mucho tiempo, ya no hay mucho que esperar Esto será mañana Así que yo le hago la invitación Y le motivo, le impulso a que No se quede con el deseo únicamente Llámenos al 713-382-4104 O tome la dirección 71-21 de la calle Spindle Drive Houston, Texas 77086 Venga con toda su familia A partir de las 7 de la noche Este próximo viernes 22 de septiembre Acá en nuestra iglesia Bueno hay una silla esperando por usted Por su familia Y hay una comunidad especial Para que usted venga Comparta con nosotros la bendición Recuerde mañana viernes tenemos Como invitado especial Al pastor Israel Marenco Que viene desde El Salvador Y estará predicando mañana El mensaje de la palabra en este lugar Mientras tanto yo quiero ya prepararlo Para que en un momento más Escuchemos y recibamos la palabra de Dios En este programa Pero antes hay un canto Una alabanza que el ministerio Acá en nuestra iglesia Bueno siempre alaba al Señor Y así estaremos cantando Mañana también Y así es como se alaba a Dios Acá en nuestra iglesia Aquí está un tema titulado Jesús mi amigo Hace tiempo yo busqué un amigo Y no pude encontrar en el mundo Porque solo hay falsedad de amigo Es difícil de hallar En este mundo solo hay un amigo Jesús de Nazaret Él es mi amigo En él puedes confiar En él te fallará Hoy descanso muy seguro A él traigo mis males Y todos mis temores Los convierte en alegría Búscalo Se llama Jesucristo Él quiere ayudarte Él quiere ser tu amigo Búscalo Se llama Jesucristo Él quiere ayudarte Él es tu amigo 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 En este mundo no hay amigo, amigo muy sincero Porque nadie es perfecto, siempre te fallará En este mundo solo hay un amigo, Jesús de Nazaret, él es mi amigo En él puedes confiar, él no te fallará Hoy descanso muy seguro, a él traigo mis males Y todos mis dolores, los convierte en alegría Búscalo, se llama Jesucristo, él quiere ayudarte Él quiere ser tu amigo Búscalo, se llama Jesucristo, él quiere ayudarte Él es tu amigo fiel La iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna Ubicada en el 7121 de la calle Spindle Drive, Houston, Texas 77086 Le invita a sus poderosos cultos Los días miércoles, viernes, sábados a las 7 y 30 de la noche Los días domingos a las 10 y 30 de la mañana Asista con toda su familia y reciba la bendición de Dios Los pastores Wilber y Jessica Mejilla Y toda la congregación le estaremos dando la bienvenida Para mayor información, comunícate al 713-382-4104 Muy bien, después de este precioso canto que hemos escuchado Y el anuncio una vez más de nuestras actividades Yo quiero solamente recordarte Recordarte que es mañana, viernes 22, que tenemos nuestro evento especial Con el pastor Israel Marenco Viene desde El Salvador Directamente para predicar la palabra de Dios Así que, si tú quieres gozarte con nosotros Compartir, escuchar la palabra de Dios a través del pastor Israel Marenco Yo te hago la invitación para que tomes nota Llámanos al 713-382-4104 O toma nuestra dirección 7121 de la calle Spindle Drive, Houston, Texas 77086 Y mañana, acá nos vemos Será un gusto estrechar tu mano Y decirte, bienvenido a la Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna Saludos especiales para todos Y ahora vamos a entrar a lo que es El Consejo de la Palabra de Dios Nuestros programas Son programas cortos y muy prácticos Pero al mismo tiempo Concisos en lo que es La bendición de Dios para tu vida En nuestros programas Predicamos mensajes Predicamos mensajes en vivo acá Y Dios siempre tiene algo especial Yo creo que la necesidad que tú tienes hoy Nadie más la conoce que el Dios del cielo La necesidad que tú estás pasando hoy Hay alguien que la mira Aunque tú piensas que nadie sabe de ti Hay alguien que mira tu necesidad Y ese se llama el Dios del cielo Entonces ahora Abre tu corazón y recibe la palabra Que Dios te manda hoy Voy a leer dos versículos Que están en el libro De la segunda carta del apóstol Pablo A los Corintios En el capítulo 6 Versículo 1 y 2 Repito Segunda carta del apóstol Pablo A los Corintios Capítulo 6 Versículo 1 y 2 Dice así la palabra Como siempre honramos Al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Y dice la Biblia Así pues Nosotros como colaboradores suyos Os exhortamos también A que no recibáis en vano La gracia de Dios Porque dice En tiempo aceptable Te he oído Y en día de salvación Te he socorrido He aquí Ahora el tiempo Aceptable He aquí Ahora El día De salvación Señor mi Dios Añade bendición A tu palabra En este día Padre Gracias Amén El pensamiento Que yo quiero Compartir ahora Con usted Amable Televidente Es el pensamiento Ahora es tiempo Aceptable Ahora es tiempo De salvación Cada vez que tengo La oportunidad De enfocar Una predicación Ya sea por la radio Por la televisión O desde el púlpito De la iglesia Siempre pienso En la necesidad Que tiene El mundo La necesidad Que tengo yo La necesidad Que todos los seres Humanos tenemos Y cual es el sentir O el plan de Dios Hacia el hombre El plan de Dios Siempre es Bendecir Al hombre El Señor Dice Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Son pensamientos De bien Y no de mal Puedo decir En este día Que Dios Quiere salvar Al mundo De manera que La salvación Es uno De los beneficios Más grandes Que Dios Le ha otorgado Al ser humano Y es una De las necesidades Más urgentes Que el hombre Hoy más que nunca Tiene en su vida Y me gusta Mis amados hermanos En primer lugar Me gusta el enfoque Que usa el apóstol Pablo Cuando escribe A los corintios Y les dice En el versículo 1 Del capítulo 6 Que estamos leyendo No uséis en vano La gracia de Cristo Este es el pensamiento Que hermanos amados Antes de todo Lo que podamos ver En nuestra vida Podemos considerar En esta hora El gran sacrificio Que Cristo llevó Por la humanidad La Biblia dice Que se humilló Hasta lo sumo Que fue obediente Hasta lo sumo Y fue hermano Llevado Hasta la muerte No cualquier muerte La muerte de la cruz Fue al calvario Derramó Hasta su última gota De sangre Jesucristo Fue humillado Fue escupido Fue lastimado Aleluya Todo lo que pasó El Señor Jesús Lo pasó Por el amor Que tuvo Hacia la humanidad El Dios Del cielo Pero el apóstol Pablo Habla y dice No toméis en vano La gracia de Cristo Es que realmente Hermanos Cuando sobreabunda El pecado En el hombre También sobreabunda La gracia de Cristo Pero dijo el apóstol Pablo Solamente por eso Viviremos en el pecado Andaremos en el pecado Para que la gracia Sobreabunde No De ninguna manera La gracia de Cristo Ha sido tan grande El amor de Cristo Ha sido tan especial Para con el hombre Pero el hombre No puede tener En vano La gracia Ni el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Por eso hermano Por eso amigo Que me escuchas Tomar en vano La gracia de Cristo Es pretender Jugar con el Evangelio Es pretender Jugar Con nuestra salvación Acuérdese que Podemos perder Nuestra salvación Dice que si no Atendemos Diligentemente Podemos perder Este regalo glorioso De la salvación Que Dios nos ha dado Y Dios ha sido Tan especial Y tan bueno Para con el hombre Que se ha mostrado En el tiempo preciso Oiga esto Dios no se ha mostrado Ni después Ni antes Dios se ha mostrado En el tiempo preciso Isaías capítulo 49 Versículo 8 Dice Así dice Jehová En tiempo aceptable Te oí Y en día de salvación Te ayudé Por eso es Amado hermano Que tú estás ahí Ahora oyendo Este programa Y puedes decir Bueno Voy a escuchar Voy a ver Que está saliendo En este canal No Dios no te puso Aquí por casualidad Es que Él te puso En el tiempo Indicado En el tiempo preciso Porque este es El tiempo aceptable Porque este es El tiempo de salvación Y Dios te extiende Tu mano ahora Dios te extiende De su mano ahora Y te dice Déjame ayudarte Déjame bendecirte Déjame hacer algo Por ti Entonces Me atrevo a decir En esta hora Hoy no es Cualquier tiempo Hoy no es Cualquier hora Yo me atrevo a decir Estás Delante De tu mejor oportunidad Estás Delante De tu mejor Hora Porque hoy Hoy no es Cualquier tiempo Hoy no es Cualquier hora Déjame decirte En primer lugar Hoy Es el día Aceptable Hoy Es el día Aceptable Dice el verso Que leímos Dice Aleluya He aquí Ahora O ahora Es el tiempo Aceptable He aquí Ahora es el día De salvación Aceptable Porque Isaías Capítulo 55 Versículo 6 Dice Buscad A Jehová Mientras puede Ser hallado Llamadle En tanto Que está Cercano Entonces Para ti Y para mí Hoy Es el tiempo Aceptable Porque hoy Puedo buscar A Dios Hoy puedo Buscar Al Señor Hoy puedo Acercarme A Él Para obtener La salvación De mi alma Y hallar Gracia En el oportuno Socorro Como dice La escritura Así que Hoy es el tiempo Aceptable Y por ser Tiempo Aceptable El hombre Necesita Correr a sus Brazos Aleluya Y como Se obtiene El milagro De Dios Dice la Biblia Dejando El hombre Impío Su camino El hombre Inicuo Sus pensamientos Y volviéndose A Jehová El cual Tendrá De Él Misericordia Y el Dios Nuestro Que será Amplio En perdonar Hoy es el tiempo Aceptable Porque ahora Dios te está Llamando Y te está Esperando Para perdonarte Para salvarte Para bendecirte Y para darte La vida Que realmente Tú mereces De manera Que se cumple Hoy esta palabra Delante de ti La palabra Que dice Hoy es el Tiempo Aceptable La otra palabra Que dice Hoy es el Día De salvación Es que Verdaderamente Hermanos Y amigos Hoy es el Día de salvación Porque Jesús A través de este Programa Está entrando A tu casa A través de este Programa Jesús Está llegando Cerca de ti Está llegando A tu vida A través de esta Palabra Hoy Jesús Está contigo Te está hablando Te está ministrando Oiga Hermano Amigo Cuando Cuando Jesús Llegó A la casa De saqueo En el libro De San Lucas Capítulo 19 Encontramos Esta parte Bíblica Cuando Jesús Llegó a la casa De saqueo La gente Murmuraba La gente Decía ¿Por qué Jesús Está en la casa De ese hombre Pecador? ¿Por qué Jesús Entró en la casa De ese publicano? Y cuando Jesús Estaba ahí Jesús se levantó Con una tremenda Palabra Y se levantó Con un tremendo Mensaje Que lo encontramos En el versículo 9 Jesús dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa En otras palabras Jesús dijo Hoy es el tiempo De salvación Para esta familia Hoy es el tiempo De salvación En esta casa Y yo me atrevo Una vez más A decir A través de este programa Jesús ha llegado A tu casa Jesús ha llegado A tu familia Jesús ha llegado A esa necesidad A esa crisis A ese problema Que tú estás llevando Y Jesús te dice Hoy ha venido La salvación A esta casa Hoy ha venido La salvación A esta casa Mientras todos Murmuraban Mientras todos Criticaban Jesús dijo Este hombre También es hijo De Abraham Y el hijo Del hombre Ha venido Dijo A buscar Y a salvar Lo que se había perdido Si tú te consideras Un caso perdido Si tú te consideras Que no hay nada Para ti Que no hay oportunidad Para ti Hoy el Señor Está hablando A través de esta palabra Y Dios te dice Estoy aquí Porque quiero salvarte Hoy ha venido La salvación A esta casa A través de este Medio A través de esta cadena Televisiva A través de este Predicador Que no significa nada Que quizás No sepas Ni quien soy Pero a través Aleluya De la predicación De ahora Dios está Delante de ti Y te dice Ha venido La salvación A esta casa Ahí Ahí donde tú Me estás oyendo Ahora Quizás descansando En muy cómodamente En la sala De tu casa Quizás Compartiendo En familia Un momento Ahora Dios Les habla Hoy el Señor Hoy el Señor Se presenta Ante ustedes Para decirles Hoy es día Aceptable Hoy es día De salvación Y directamente A esta casa Ha venido La salvación La pregunta es ¿Qué debo yo De hacer entonces Para ser salvo? ¿Qué debo yo De hacer entonces Para que Se cumpla esta palabra El tiempo De salvación Y de aceptable? Ahora Lo que tú Tienes que hacer Es hacer lo que Le dijeron Pablo y Silas Al carcelero En Filipo Dice la Biblia En el libro de Hechos Capítulo 16 Hermanos amados Que teniendo Esta tremenda Experiencia El apóstol Pablo Con Silas Haber sido Encarcelados Y azotados Por predicar La palabra Ellos en la cárcel Alababan a Dios La cárcel Tembló Las paredes Cayeron Las puertas Se abrieron Las cadenas Se rompieron Y Pablo y Silas Estaba libre Estaban Sueltos De cualquier Cadena Que los oprimía Cuando el carcelero Que era el responsable De cuidar La seguridad De estos presos Vio lo que había pasado Sacó su espada Descontroladamente Quiso quitarse la vida Y dice la Biblia Hermanos Que le gritaron Pablo y Silas No te hagas daño Detente Todos estamos aquí No te hagas ningún daño Y entonces Dice la Biblia Versículo 29 Se precipitó Y pidió luz Aleluya Y dice que Temblaba Y estaba Hermano Lleno de espanto Y entonces Vino y se postró A los pies De Pablo y Silas Y les dijo Señores Que debo yo De hacer Para ser salvo Esta es la pregunta Que tú debes De hacerte Hoy es el día Aceptable Hoy es el día De salvación Pero tú debes De hacerte Esta pregunta Que debo yo De hacer Dice la Biblia Que ellos Le dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa La pregunta es Que significa Verdaderamente Creer Muchos creen En Dios Creen en Jesús Pero creer En Jesús Es verdaderamente Rendirse a Él Someterse a su Voluntad Aceptar Aleluya Obedientemente Su llamado Aceptarlo Y recibirlo Como salvador Personal Porque con el corazón Se cree Pero con la boca Se confiesa Para salvación Y si tú Confesares Con tu boca Ahora Que Jesús Es el Señor Y creyeres En tu corazón Que Dios Es el que le levantó De los muertos Entonces tú Serás salvo Ahora es el día Aceptable Ahora es el día De salvación Pero tú tienes Que hacer tu parte Creer Y confesar A Jesús Como el salvador De tu vida Para que puedas Ser salvo ¿Quieres aprovechar Este tiempo? ¿Quieres aprovechar Esta oportunidad Que Dios ha puesto Hoy Delante de ti? Repite conmigo Esta oración Y dile Señor Jesús Te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Dile Reconozco Que te he fallado Pero hoy Te pido perdón Escribe mi nombre En el libro De la vida Y séllame Con tu sangre Y te prometo Servirte A partir de ahora Si tú has hecho Esta oración Bienvenido A la familia De la fe Si tienes Alguna necesidad Cualquier problema Cree Que Dios Ahora Obrará En tu vida Padre eterno Glorificate a través Señor De este programa El día de hoy Llega ahí donde está La necesidad Y obra un milagro Especial En el nombre De Jesús Yo lo declaro Por la fe Que tú lo haces Amén Señor Y amén Bien Bien no me queda más Que agradecerte La fiel sintonía Invitarte una vez más Para mañana Viernes 22 de septiembre A las 7 de la noche Acá en nuestra iglesia Tremenda bendición Desde el Salvador El Pastor Israel Marenco Estará con nosotros Nos gozaremos grandemente Y aquí espero verte Dios te bendiga Hasta la próxima La iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna En Houston Texas Presentaron El programa Lluvias de bendición Si este programa Es de bendición Comunícate al 713-382-4104 Visita nuestra iglesia Estamos ubicados En el 7121 De la calle Spindle Drive Houston, Texas 77086 Será hasta la próxima Que Dios le bendiga La gloria que viene A todos Él llenará Sus hermosanos